Hola, ¿qué tal? Mi nombre artístico es Leina Rose, tengo 37 años, soy un artista escénico en proceso de resurrección, quiera decir, estoy procurando volver a vivir del arte, esta vez vivir bien, espero, ya que la pandemia me quitó toda la vida que traía trabajando casi desde el 2017 en aras de vivir del arte aquí en Perú. Bueno, estoy en ese proceso de resurrección tratando de disfrutar del proceso más que los resultados, así que esta es una audición nueva para mí. Vamos con los perfiles. Gracias por ver el video.